Oye, es cierto que si me parezco al Eduard Kulen, güey. Mira, te mando una foto. Mira, porque me subieron aquí al Twitter. Ese es Eduard Kulen, para que te des una idea. A ver, ajá. Aquí está Eduard Kulen. Y luego, ¿dónde estás tú? A ver, ok. Aquí está Eduard Kulen, gente. Allí está Eduard Kulen, gente. Gracias, Jen, por subirlo. Y luego, el Mariana. No mames, güey. Eres igual. Sí, ¿no? ¿Quién hizo esto, güey? No, no, no. ¿Quién hizo eso para...? El guete. ¿Quién hizo eso para pedirle una? Yo también. Jen, Jen, lo hizo. Ah, ¿me haces una? Increíble, sí. Yo también quiero parecerme al Eduard Kulen. ¿Puedo? Es que tú no te pareces al Eduard Kulen, güey. Saluditos de parte de Sprint. ¿Y a quién parezco? A un sapo culiao, güey. A un pinche... A un pinche pitbull. Al virus blind. Al virus blind, me parezco. Al pinche virus blind. Oye, ¿de mañana qué hora van a dar el grito, güey? A las 2, 3, creo, PM. 3, creo. No mames, ¿quién da el grito a esa hora, perro? Por...